La gente creyendo que es que soy yo, que mi familia tiene toda la plata de la que se dice el evento y ante los ojos de Dios nosotros no tenemos un peso, toda la plata se la llevó la madre de John y Silvera, nosotros no tenemos nada. Tiene un pescado una señora de ir a buscar a mi suegra todo el santísimo día, el sábado, el sábado, mi suegra se fue para la casa donde nosotros, porque como nosotros no habíamos repartido la torta, entonces nosotros la llamamos a todos para que se fueran para la casa, para al menos la torta en la casa. Y la señora se fue todo el día hasta la noche que logró a buscar, a encontrar a mi suegra y ahí hablando y hablando cuando Juan le soltó la sopa diciéndole que le hiciera el favor y que le prestara plata de la que se había hecho, de la fiesta de la que los piste. Mi suegra de una vez le dijo, no mamita yo no tengo plata, toda esa plata la tiene el Estado, mi suegra le dijo que el Estado, o sea ella tiene 63 años y anoche se le estaba metiendo por el patio.